Y seguimos con las informaciones, el gobierno ha aprobado un anteproyecto de perdonazo tributario. Parlamentarios, oficialistas y opositores se han pronunciado al respecto. Según se conoce, la próxima semana el anteproyecto de ley de impuestos nacionales podría ser tratado en una de las cámaras del parlamento. La oposición espera de que esta normativa sea beneficiosa. Entonces nosotros nos estamos dando cuenta como al formal, que es el que aporta impuestos, es al que castigan y es el que hoy vemos que tiene, los impuestos mismos lo decían, existen multas e intereses, mucho mayor inclusive a los impuestos que estas personas deben, que muchas veces esos impuestos que se deben son inclusive errores que no son de mala fe. Entonces nosotros seremos muy críticos, seremos muy analíticos para ver que esta medida que está proponiendo el órgano ejecutivo al legislativo sea realmente una solución importante para un avance en nuestro país y que no sea un parche de más. Para el movimiento socialismo desde el parlamento, este anteproyecto de ley era una verdadera necesidad. Esta es una gestión del presidente Evo también, para darle tranquilidad a la economía, pero fundamentalmente ayudar a la gente que tiene problemas impositivos. Por eso el 95% se va a rebajar del monto que se aplicaba a multas, intereses, de tributo omitido. Es un tema que creo que va a beneficiar y va a aliviar a muchos empresarios, microempresarios, dueños de talleres que deberían perder su casa. Porque impuestos no debe ser la entidad ejecutora, no es una inmobiliaria. Bajo ese principio nosotros hemos aprobado, hemos en este caso sugerido que se haga este proyecto de ley. Recordemos que el mismo ministro de economía dio el visto bueno para este anteproyecto de ley que podría regir en los próximos años.